En julio del año 2004 se dio la desaparición, el secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre. Nada se sabe de ella desde hace 18 años. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Sonia Fernández, trabajando en vivo con un testimonio realmente muy importante para mantener vivo el recuerdo, ¿no? De Fernanda. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Evangelina, ¿cómo te va? Buen día para vos, por supuesto para todo el equipo y la gente que, bueno, habitualmente sigue ahora al litoral. Exactamente, 18 años sin Fernanda, ¿no? Van pasando los años y siempre este caso emblemático que ha quedado seguramente en el corazón y en el sentimiento de todos los que vivimos aquí en la región, a toda la gente que vive cercano, sobre todo a la localidad de San Benito, ¿no? Porque son 18 años sin la respuesta final, lo que todos queríamos saber y era concretamente a dónde había ido o dónde estaba o dónde puede estar Fernanda. ¿Qué fue finalmente lo que pasó en realidad? Como vos decís, bueno, vamos a charlar un ratito, quiero aclarar, ella es una familiar directo de Fernanda, nos ha pedido, bueno, por favor, que no la enfoquemos. Ella va a estar de espaldas a la Cámara concretamente, pero sí va a contestar algunas respuestas precisamente en una fecha tan importante, me imagino yo, para los familiares sobre todo. Así que vamos a charlar con Liliana Cabrol, tía de Fernanda. Hola Liliana, buen día, gracias por atendernos, gracias por darnos estos minutos, sabemos que no querés mostrar tu rostro a la Cámara, vos tendrás tus razones, nos has explicado fuera de Cámara, pero no queríamos dejar de pasar esta jornada sin preguntar concretamente, bueno, ¿cómo vive la familia cada vez que llega esta fecha, cada vez que llega un 25 de julio? Hola, buen día. Es muy difícil, es una situación muy difícil de llevar. Perdón. Te emocionás, por supuesto, me imagino que como todos los años. Sí, es muy difícil, es una cruz muy difícil de llevar, no es fácil, no se lo deseo a nadie, y su mamá se fue siguiéndola buscando y lamentablemente no pudo ser así. O sea, la mamá de Fernanda era tu hermana. Sí, 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 ella se fue pidiendo por su hija y no la pudo encontrar. Claro, fue una, digamos, una tragedia familiar que encima desencadenó, bueno, la ida, ¿no?, la partida de otra familiar, como fue tu hermana, la mamá de Fernanda, que me imagino no pudo soportar tanto dolor. Sí, su tristeza pudo más y se la llevó, incluso el año pasado falleció mi mamá también. O sea, la abuela de Fernanda. Sí, ella pedía adiós por Fernanda, pero bueno, no, no pudo pasar, no tuvimos novedades tampoco y nada, nada de nada y seguimos en la misma, en la misma incertidumbre de siempre, saber dónde está, qué pasó con ella, cómo está, qué es lo que hicieron con ella. ¿Ustedes cómo la imaginan a Fernanda? ¿La imaginan aún con vida? Perdoname que te pregunte esto, tal vez alguien va a decir qué ridiculez o qué obviedad, pero digo, a ustedes como familiares, ¿todavía la imaginan con vida o con esa posibilidad, sueñan con esa posibilidad? Sí, por supuesto, por supuesto que creemos que está viva y que está en algún lugar y la esperamos, seguimos con esa esperanza de que ella vuelva a estar con nosotros. Están con esa convicción, me parece re importante lo que estás diciendo, porque después de tantos años, uno de alguna manera piensa a veces que la familia puede llegar a resignarse, que los seres queridos pueden llegar a resignarse, pero vos me decís que ustedes piensan que está viva. Sí, ella está viva y no nos vamos a resignar hasta no saber qué pasó con ella, queremos realmente justicia, eso queremos. ¿Y por qué la imaginan con vida? Yo creo que si hubiese pasado otra cosa ya hubiese aparecido y acá no se supo nada, nada de nada, no se encontró nada, nada. ¿Qué piensan, por ejemplo, de una persona como Mirta Chávez? ¿Uno piensa o tiene la sensación de que nunca dijo todo lo que sabía? ¿Ustedes cómo, qué imagen tienen de Mirta Chávez? La verdad no sé, eso no sé qué contestarte, no te puedo responder, pero yo calculo que sí, que sabía más de lo que dijo. ¿Y del accionar de la policía, de la justicia? ¿Qué sensación les quedó a tantos años? Que no se investigó como se tenía que investigar. Faltó que la justicia estuviera más presente. ¿Vos pensás que Fernanda, si hubiera tenido la posibilidad de comunicarse con ustedes, lo hubiera hecho? Sí, por supuesto, sí, se hubiera comunicado, sí, 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 sí. Y yo pienso que ella vio la búsqueda que hizo su mamá, que ella estuvo viendo todo eso que su mamá hizo. ¿Qué era lo que decía Marínez mientras la buscaba, mientras vivió esos años de, me imagino, una verdadera tortura, no? Ella quería a su hija nada más. Ella al lugar que iba, pedía por su hija nada más. Y iba con esa esperanza de encontrar a su hija y de volverla a ver. ¿Y tú hasta el final? Hasta lo último. Ella estuvo hasta lo último pidiendo por su hija. Hasta su último momento. Uno tenía la sensación que ella sacaba fuerzas, no sé de dónde, ¿no? Fuerzas que tal vez no tenía, porque, digamos, me imagino que toda la familia estaba atravesada por esta tragedia. Sin embargo, ella, como madre, ¿no? Como una verdadera leona, digamos, sacaba fuerzas, no sé de dónde, y salía adelante y seguía buscándola. Y eso realmente sigue pareciendo increíble. Tenía una fortaleza enorme. Hasta lo último, hasta lo último, a pesar de que ella se quejaba de sus dolores y todo, pero ella hasta lo último sacó fuerza. Su corazón solo vivía para encontrar a su hija nada más. Ella recorrió muchos lugares del país. Muchísimos, muchísimos. Fuera del país también. Estuvo buscando a su hija. Y se hicieron muchas cosas. Y ella era la que andaba siempre, siempre, siempre detrás pidiendo por su hija. Aquellos mensajes que aparecían, ¿recordás vos? Aquella letra que ella sostenía era de Fernanda. Ella estaba convencida de que era su hija, ¿no? Sí, ella estaba muy convencida de que era la letra de su hija. Ella conocía perfectamente la letra de su hija y sabía que eran de ella. Para que tiempo después dijeran que sí, que era de ella. Porque al principio la justicia dijo que no, que no era ella. Claro, al principio se dijo que no. Y ella seguía sosteniendo que era la letra de su hija. Eso es muy impresionante. Sí, ella sostenía. Y bueno, hasta que después de un tiempo se supo que sí, que realmente era la letra de su hija. Y así era. Ella tenía razón. Ella con su corazón tenía esa fortaleza de decir, sí, es la letra de mi hija. Evangelina, bueno, nos conmueve una vez más, ¿no? Recordar a Fernanda, recordar todo lo que pasó. Uno dice, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? De recordar aquellos años, las informaciones que iban y venían, las búsquedas, las elucubraciones que por años la gente hizo de lo que pudo haber pasado, de lo que pudo haber pasado en aquella oportunidad. No sé si vos tenés alguna duda, alguna pregunta para hacerle acá, Liliana. Simplemente sabemos que ella es, bueno, la tía de Fernanda, pero además hay muy poca diferencia de edad con ella. ¿Qué recuerdos tiene de esa Fernanda niña cuando seguramente compartían muchísimo allí en San Benito? ¿Cuántos años tenés vos, Liliana? 37. 37. Y Fernanda, si está viva, ¿cuántos años tendría? ¿Has sacado la cuenta? Pero tenían muy poca diferencia de edad. Sí, 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 teníamos muy poca diferencia de edad entre ella y yo. Sí, sí. ¿Qué recordás de Fernanda? ¿Cómo la recordás hasta esos 13 años? Era una nena muy dulce de su casa, ella no salía y la vez que salía, salía acompañada de su mamá, de su papá, de sus hermanas. Una nena de la casa. No tenía maldad para nada. Ella siempre vivía acompañada de todos nosotros porque la acompañábamos. Era chiquita, tenía 13 años. Bueno, justo ese día, bueno, salió solita, pero fueron cuadras nada más porque no fue mucho. Jamás imaginaron que en un lugar como San Benito y en esa zona pudiera ocurrir una cosa así, ¿no? No, jamás en San Benito porque nunca habíamos pensado que podía suceder algo así. Y menos a nosotros. Jamás. Sos, increíblemente voy a decir algo que no sé cómo te va a caer, pero sos muy parecida a Fernanda. Eso te debe generar cosas, ¿no? Sí. Digo, a Fernanda, por lo menos a esa fotito emblemática que estuvo por todos lados y que sigue estando por todos lados. Entonces ella es muy parecida, impresiona mucho. Sí, me lo han dicho que soy muy parecida. Sí, sí, sí. Todo el mundo me ha dicho, sos muy parecida a tu sobrina. Liliana, gracias. No, por favor. Les agradezco a ustedes por acordarse. Agradecer a la Evangelina también por comunicarse conmigo un millón. Ella fue la que consiguió esta nota. Sí, sí, sí. Muy agradecida tanto con vos, Sonia, también por recordarla porque yo sé que hay gente que ya no se acuerda. Pero ustedes sí, todos los años se acuerdan. Más que agradecida. Muchísimas gracias, Liliana. Por favor. Bueno, la palabra entonces de la tía de Fernanda Aguirre en esta jornada tan sensible, tan emotiva, que vuelve a ser para todos, evidentemente. Y este testimonio, sí, muy importante para nosotros. Así que le agradecemos también a Liliana que haya accedido, aunque sea de esta forma, pero hacer las declaraciones y recordar a Fernanda. Muchas gracias, Sonia. Por supuesto, siempre presente en toda nuestra memoria, ¿no? A Fernanda y esta búsqueda que no termina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con más información desde...